Hola amigos, bienvenidos a las aventuras de Sarillos. Vamos a enseñarles a hacer máscaras del día de muertos. Recuerden suscribirse, darle like, compartirlo. Quédense para saber cómo hacer estas mascaritas de yeso. Lo primero que necesitamos es pedacitos de venda para yeso. Lo vamos a aplicar húmedo. Por eso antes necesitamos poner cremita o aceite en la cara para que no se nos pegue. Ya que tengamos toda la cara cubierta, vamos a dejar secar por 10 minutos. Para retirar, pide ayuda a papá o a mamá. Deben mover la máscara de arriba a abajo, a un lado a otro, para poder retirar más fácil. Hola amigos, aquí ya tengo mi mascarita de yeso y ahorita vamos a dejarla para quitarle los frutos. Bueno amigos, esta es la mascarita de yeso y ahora la vamos a pintar. También estoy utilizando crayolas. Bueno amigos, así quedaron nuestras máscaras. Un saludo a mi maestra Ana que nos enseñó a hacerlas. Esta es mía. Y esta es la de mi hermano George. Denle like, compártanlo y suscríbanse. Adiós amigos.